Bueno, acá les voy a mostrar una especie de helecho que encontramos. ¿Cómo te das cuenta que es un helecho? Primero porque fíjate cómo crecen ahí en forma circinada las hojas. Todos los helechos tienen sus hojas que se llaman frondes. Y las frondes siempre van a crecer como enrolladas. Por eso se le dice en forma circinada, que tiene que ver con el callo de un violín. Por eso es esa forma circinada. Y fíjense que también otra característica que te dice que este es un helecho es en el envés de las hojas. En algunas hojas, a ver, estas de acá nos tienen. Pero en aquel ejemplar sí se ven hojas de color marrón. Significa que tienen frondes reproductivas que están produciendo esporas para poder reproducirse. Y el lugar donde están creciendo es inundable. Acá abajo siempre generalmente se suele ver agua que queda retenida. Y estos helechos vienen genial. Es una planta muy, muy linda. Muy grande además. Y la verdad que vale la pena estudiarla un poquito más. E incorporarla en los jardines también. Veamos acá. A ver, ¿cómo te das cuenta que es un helecho? Bueno, miren, inves de las hojas. Tiene un montón de esporas que son las que van sirviéndole para reproducirse. Son como una especie de semillas. Y aquí lo tenemos. Esta es la Chmea floribunda. Fíjense el tamaño. Y unas hojas que son extremadamente anchas, duras. Y tienen muchos márgenes que están muy aserrados. La flor es de color blanco. Y es bastante alta. Es una planta muy linda, muy robusta. Y crece muy grande. Ahora vamos a ver cómo crece una bien grande. Que justamente es grande porque está más en sombra. En cambio esta que está en una exposición que no tiene tanta protección. Es un poco más compacta. Aquella que está arriba del árbol. Es un poco más grande. Justamente por la protección que le otorga la sombra del árbol. Pero vení para acá. Este camino lo transitamos a diario. Porque venimos siempre a esta playa. Porque es una de las que más nos gustan. Y acá estamos por llegar a encontrar este ejemplar grande de Chmea floribunda. Que está acá. Fíjense qué bello que es. Y junto con él también hay un Pilosereus. Que es una especie de cactace que crece acá también. Y si miramos, acá tenemos otra especie de Bromelia. Un tipo de Chmea. Y hay también otros ejemplares de Anturium. Que ya los vamos a ir viendo porque están por todos lados. Anturium, vamos a buscar dónde hay. Tenemos un Pilosereus. Cactus columnar. Y hay tres especies de Pilosereus que están creciendo justamente acá en Bucios. Y en todo lo que es la zona de Arrayaldu Cabo. Cabo Frío. Toda esta zona tiene más o menos la misma vegetación. Porque corresponde a lo que es la Catinga fluminense. Acá también tenemos una Puntia. También una especie de Cactaceas. Y este es el que yo les decía que hay por todos lados. Que es justamente un Anturium. Después lo vamos a ir viendo más que nada subiendo en el morro. Que hay un montón. Y tienen distintas formas. Este es un ejemplar de Selnicereus. También es un tipo de Cactacea que crece acá en lo que es la Catinga fluminense. Crece generalmente agarrado a otros ejemplares de otras especies. Y hay por todos lados de este ejemplar. Acá tenemos otro por ejemplo. Que viene como rastrero. Algunas ramas se van subiendo. Tiene esa forma de crecimiento que justamente es el de aferrarse a algo. Y ir sujetándose a otras plantas para poder llegar a más luz justamente. Para poder tener mayor capacidad para poder hacer fotosíntesis. Vamos a seguir. Estaba observando un ejemplar de una Quisnelia. Una Bromelia. Todavía no está en flor pero ya te voy a mostrar. Porque acá en el morro ya he visto algunas que están florecidas. Así que vamos a ir ver. Vamos a ver con detalle un poquito más. Y miren acá. Nos damos vuelta. Esta es una especie de lantana. ¿Sí? Miren qué bonita que es. Está creciendo acá naturalmente en el morro. Y fíjense. Miren ahí atrás. Vamos a tomar esto. Ahí se ven un montón más de Bromelias justamente de estas Quisnelia de gran tamaño. Bueno, acá estás viendo cactus que son justamente los Pilosereus. y están en una zona de desmoronamiento. Fíjate que hay algunos ejemplares que ya se están cayendo. Porque con cada lluvia que hay se va desmoronando. Por eso tiene este color rojo tan profundo. Pero fíjense el tamaño que tienen esos ejemplares y los años que deben tener porque crecen muy lento. Y crecen generalmente en esta zona, en la zona de costa. No crecen tan metidos adentro, digamos. Porque les gusta estar más expuestos al viento, a la luz del sol. Acá hay algunas partes del ejemplar del Pilosereus que se van cayendo. Que puede ser por la acción del viento, por la misma fuerza de gravedad que los va tumbando. Este se ha caído solo por la fuerza de gravedad. Y se van perdiendo algunas partes, ¿sí? Tiene como van creciendo algunos ejemplares ahí, dado vuelta. Es hermosa la planta. Si mirás bien, tiene un color bien azul y tiene una... Como si fuera un pelito blanco en las areolas de las espinas ahí saliendo. Es muy bonito. Miren, acá tenemos un ejemplar de Pilosereus creciendo. Este se ve que crecía la semilla. O está nuevito. Es muy lindo. Bueno, acá tenemos otro ejemplar de Cactácea. Este es muy pequeño y crece generalmente como epífito. Y ahora te voy a mostrar de cerca porque justamente tiene un frutito. Pero miren ahora. Pero miren ahora qué lindo. Cómo están creciendo todos aquí abajo. Ya se han aferrado a la roca. Miren acá. Qué lindo. Va tomando una coloración rojiza también. Es muy linda planta. Miren este pequeño arbusto de las flores blancas bonitas que tiene. En algunos lados tiene unos brotecitos, ¿no? Sí. Sí, se ve que está comenzando a brotar. Acá. Sí, el nombre ahora lo tengo ya de Estadland. Bueno, y llegó la hora de la verdad. Ahora comienza la trilia que nos va a llevar desde Tartaruga hasta la playa de Canto. Vamos a ir haciendo un recorrido botánico, viendo qué plantas encontramos. Y qué vistas tenemos, porque hay unas vistas muy lindas. La gente hace mucho daño y terminan rompiendo los carteles. Ya arrancamos con carteles rotos. ¿Será un destino final? No, pero la gente hace ese daño y después cuando querés hacer una trilia te encontrás con que hay muchos caminos que no están demarcados. Y bueno, perjudican a quienes venimos a visitar o a recorrer. La primera vez que hicimos la trilia nos costó un poco, nos perdimos un toque. Justamente por la rotura de carteles. Bueno, vamos a arrancar porque es bastante pesada. Así que si vas a venir con un calzado liviano, no. Te venís con unas buenas zapatillas. Así te recibe. Sí, sí, es terrible. Pero se puede, se puede y es esta primera parte. Después la segunda también y la cuarta también y la quinta también. Pero bueno, es parte de la experiencia. Por un lado vamos a ver que está bien llena de bromelias de todo tipo. Hay algunos anturios. Si nos acercamos, por ejemplo, acá. Ahí empezás a encontrar un montón. Hay por todos lados estos anturios. Y más también, si te miras un poquito más arriba, te vas a encontrar con que hay también cactus por todo el morro. Acá estamos observando una cactácea epífita, un epifilum. Fíjense qué bonito. Ahí lo estoy tocando. Y está colgando apenas de una rama quebrada. Pero como son cactus epífitos, puede vivir así toda su vida, tranquilo. En este lugar tenemos una bromelia, una quesnelia quesneliana. Es de muy gran tamaño. Y está creciendo acá, justamente en el morro. Muy bella, eh. Vamos a ir más de cerca. Esa es la flor de la quesnelia quesneliana. Es bellísima. Otro epifilum. Ah, miren. En una rama tumbada, en un tronco. Fíjense cómo crecen. Es una planta muy linda. Y es una cactácea también epífita. Así que tenés que ir mirando para arriba, para abajo, para todos lados. Porque siempre vas a encontrar alguna planta rara, linda. Miren las bromelias hacia los costados. Luego de santurión, que ya les fui diciendo. ¿Ves? Bueno, adivina adivinador. Esto que estás viendo acá es una bromelia. Pero está creciendo en un árbol. En un árbol, pero ¿qué árbol? Es un cactus. De estos que estuvimos hablando antes. Que son los pilocereus. Y también acá hay un cactus epífito. También creciendo en el mismo cactus. Ahora me voy a alejar un poquito y te voy a mostrar lo grande que es este árbol. Este árbol de cactus. Bueno, miren acá. Tenemos un filo adentro. Creciendo adrido. O una planta. Vamos a ver. Acá vemos las hojitas del filo de adentro. Cómo van subiendo por ahí. Y están acá. Creciendo bien el balde. Miren, miren, miren qué chulo este epífilum. Es el primero que veo en esta zona. Muy lindo. Fíjense cómo crece todo segmentado. De apartecitas. Muy bello. Indudablemente estas son unas horquídias. Ahora las tengo. Una da. Pero como no tiene flor, no te puedo decir qué especie es ni nada. Pero bueno, dejémoslas aquí que crezcan solitas. Acá tenemos otra de esas bromelias. De la Hachmia. Acá tenemos un grupo de neoregelias cruetas. En una zona donde está más protegida la luz del sol. Vas a ver que cuando le da más luz se pone más compacta y más amarillenta. Acabo de encontrar una joyita que si no sabes de botánica no vas a tener ni idea de lo que es. Esta planta que estás viendo acá se llama Hipeastrum reticulatum. Creo que cambió de nombre hace poquito. Pero es una especie hermosa. Tiene una flor de color rosa con estrías de color blanco. Después te voy a poner una foto para que veas. Pero estoy emocionado de haber visto esta planta acá porque tenía bibliografía que decía que podía llegar a encontrar en la mata atlántica. Pero nunca imaginé encontrarme cara a cara con una especie en hábitat de este tipo de Hipeastrum. Para mí es un orgullo ver que está esta planta acá. Y voy a venir todos los meses a hacer esta trilia porque todos los meses hay plantas que van floreciendo, van produciendo frutos. Y cuando vos ves la planta en flor o en fruto ya podés identificarla. Si no es todo un matorral verde. Entonces hay que ir a recorrer un mismo lugar durante todo un año para poder ir viendo qué especies hay y poder reconocerlas también. Pero esto es una joyita. Es algo que me encanta. Bueno amor, el que busca encuentra. Estaba buscando alguna orquídea a ver si podía encontrar. Y bueno, miren acá dónde está creciendo esta. Como te das cuenta, mirá las raíces como están ahí adheridas. La forma de crecimiento que tiene es monopodial. Que nada tiene que ver con el árbol que está adherido. Está acompañada de algunas bromelias creciendo y también de algunos epifilum. Y seguimos con el grupo de los helechos. Acá encontré otro tipo de helecho. También no veo que tengan alguna hoja reproductiva. Pero por la forma, indudablemente esto es un helechito. Acá encontré algunos ejemplares de algunas bromelias que deben ser unas bilbergias. Acá justamente está la flor seca. Aparentemente debe ser una bilbergia amoena. Esta es la zona. Por la forma que tiene es una bilbergia amoena. Fíjate que el crecimiento es rizomatoso. Esa es otra característica de la bilbergia amoena. Pero bueno, o puede ser también una bilbergia piramidalis. Pero como no la estoy viendo en flor, es difícil clasificarla. Aquí tenemos un pilocereus. Fíjense cómo crece el tronco. Está todo marcado. Tiene el iqueres incluso. Muchas ramas caídas, cortadas. Estas son neoregelias cruetas. Fíjense la punta de las hojas de color rojo. Y miren, acá en el centro tiene ya florecido esta planta. Por lo tanto comenzó a emitir hijuelos. Hace un rato les había mostrado una quesnelia en floración. Bueno, acá encontré la misma floreación, pero ya seca. Hay que dejarlo acá en la naturaleza. Si tiene algunas semillitas que vayan quedando acá. Pero no veo que tenga frutos. Bueno, acá hay oro puro. Estas son briesias. Fíjense, aquí hay unas pequeñas creciendo, pero más arriba tenemos otros ejemplares. Para esta zona está citada algunas briesias fluminenses. Hasta no verla en flor no te lo puedo decir, pero claramente te digo que son briesias. Porque no tienen espinas en los márgenes y crecen completamente como epífitas. A diferencia, por ejemplo, de lo que son las neoregelias que pueden crecer en el suelo tranquilamente. Acá estás viendo neoregelias cruetas, pero están creciendo en una exposición mucho más iluminada. Por eso tienen una forma más compacta y más rojiza e incluso hasta algunas más amarillas. Miremos acá. Miren, esta es la floración de la briesia que vimos hace un ratito. Pero esta creo que está puesta artificialmente aquí porque justamente tiene algunos... Algún agarre que le han hecho. Muy linda planta. Y acá en el fondo, abajo, hay otra. O sea, ha caído o creció ahí, pero está... Está. Todavía no floreció. Es que está en la característica de la flor. O sea, ha caído o creció ahí. 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 O sea, ha caído. El chiringa. Está haciendo... Y allá un... Este es el pilocereus. Acá tenemos otra vez. de los cereos pilus, ¿por qué? porque tiene como un pelito que es el que sale de las areolas, el que le da color blanco y cereos viene de sirio y fíjense el color azul que tiene queda divino bueno amigos, esta planta está por todos buceos, no sé cuál es su idea la estuve buscando por un montón de páginas pero no sé tiene pinta de ser una bilbergia por los márgenes cerrados de la forma tubular, la flor más o menos parece de una bilbergia, pero cuando busco las guías de campo no aparece esta planta y hay muchísimas puede llegar a ser una achmea también, pero no no lo creo así que si alguien sabe el nombre de esta planta me lo deje en comentarios porque la veo todos los días y necesito saber su idea así que, porfis esta florece de color lila pero no acuerdo el nombre después te lo busco y te lo paso acabo de entrar mira este corazón muy fuerte así, estaba mirando me encontré con una orquídea estoy loco bueno gente, dígame qué planta es esta acabo de verla y me quedé sin aire al verla es una orquídea es una locura miren el tamaño divina no lo puedo creer la primera que veo tanto recorrer es como encontrar, no sé un oro oro o algo que aprecias mucho pero nunca lo viste en naturaleza bueno, siempre hablé de beromelias de orquídeas pero verlas en hábitat es un golazo es algo inexplicable inexplicable ahí vemos como ya está atardeciendo bueno, acabamos de ver dos monos chiquititos que nos volvimos locos mirándolos genera una sensación de ternura verlos estamos extasiados viendo tantas plantas raras y acá a nuestras espaldas están los monitos acá estamos viendo otro tipo de anturión son un poquito más altos más elevados fíjense este son distintos a los anteriores bueno amigos terminamos de hacer la trilia fue hermosa nos encontramos con plantas únicas y también a lo último como cierre nos encontramos con unos monitos que nos estaban mirando y nos seguían realmente fue una locura nos vemos nos vemos nos vemos